Siguiente informe. La fiesta navideña ya se vive en la región Ayacucho, con la presentación de coros infantiles de diversos colegios y la iluminación de la Plaza Mayor de Huamanga. Los niños demuestran todo su arte, talento y habilidad para tocar los instrumentos musicales y cantar los tradicionales villancicos, que le da un ambiente navideño a la noche ayacuchana. Los escolares vestidos con trajes típicos realizan colorafías interpretando canciones navideñas. Le siguen temas como Vuela, Vuela Blanca Paloma. En medio de la jornada, el arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, bendice a los asistentes. Otro grupo de pequeños se significa el nacimiento del niño Jesús con música y canto en vivo. Lo peculiar de la escena es que el bebé que representa al niño Dios no hizo berrinche, ni mucho menos lloró. Por el contrario, estuvo tranquilo y participando en la obra. Con la Plaza Mayor iluminada, empezando por la Basílica Catedral que luce de rojo y verde, los transeúntes aprecian las diversas figuras iluminadas con motivos navideños. En esta Navidad también se vive el boom de la comercialización de la artesanía tradicional ayacuchana. Son los artesanos que se dedican a la elaboración de los retablos, que tienen mayor demanda en esta época del año. Esto con el incremento de los pedidos desde el extranjero y del mercado nacional. Es el caso de Luis Quispe, quien elabora retablos navideños con distintos acabados. Le estamos representando al nacimiento andino, con la vestimenta de aquí de la zona. También al niño Dios con su chullo bien decorado, con su hojota, representando siempre al niño Dios en todos nuestros retablos. También dio detalles de lo que incluyen los nacimientos andinos. En un nacimiento andino siempre nosotros ponemos lo que son las ovejas, o también el torito, el burrito, también las llamas que nos representan aquí a la zona. Además, realiza estos trabajos. Ángeles, ¿no? Ángelitos de Navidad, ¿no? Para los arbolitos y muchos diseños más, ¿no? Donde podrían encontrar en todas nuestras redes. El precio de los retablos varía de acuerdo al tamaño, toda vez que los hechos a mano son los más cotizados en el exterior, por lo meticuloso de los detalles. Los precios varían dependiendo al tamaño y al acabado. Tenemos desde 50 soles hasta 500 soles aproximadamente. La variedad de los retablos está clasificada desde el típico modelo clásico blanco hasta los multicolores, resaltando la propia inspiración de sus creadores. Muy tradicional, los retablos sayacuchanos.